Se me amanece otra vez, no se que me esta pasando Entre perico y perico, paso las noches tomando A veces siento que caigo, y a veces que ando volando El día que muera yo, quiero morirme en avión Con el motor alterado, pasé entre el arrancón Porque dicen que la altura, es bonita la emoción La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario la encuentro, se que me va a comprender Y que me dará la esencia, de ver otro amanecer Las cantinas que hay aquí, la recorro sin parar Con el viper en la bolsa, que no deja de sonar Porque hay muchos compañeros, que también quieren volar Los que sepan de estas cosas, sé que me están entendiendo Y los que no las entiendan, poco a poco irán sabiendo Que en este mundo tirano, mucho más se está viviendo La muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario la encuentro, sé que me va a comprender Y que me dará la esencia, de ver otro amanecer